Hoy en esta noche señores, por supuesto, hoy te va dedicando a nuestro gran amigo, que está hasta el norte de esta noche. Te va dedicando por supuesto, e iniciamos con los temas que usted, que usted ya conoce señores, hoy por supuesto, en esta noche. Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás. Este tema ha dedicado por supuesto para mi gente, hasta Chicago y no hay. Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás. Vamos a bailar señores, una cubiescita sabrosa, de la música de Julio El Chaco, hoy en esta noche. Cumbia, 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 a Maradilla y Dan, a Chico y Leris, hoy la presencia de la Unión Americana, que chale el sabor. Esta noche plus gusto, hasta Chicago y no hay. Para mí llegan, todos los otros otros de la Unión Americana, hasta Chicago y no hay. Cumbia, ha pasado mucho tiempo de que tú no estás. Cumbia, ha pasado mucho tiempo de que tú no estás. Ya me han disturbo, hasta Chicago y no hay. Siempre en la Guadalupe, siempre en San Luis, siempre en Ciudad de Puebla, y en Ciudad de Estadio, hoy iniciando con lo que tú ya conoces en esta noche. Estadio de Puebla, y en Ciudad de Puebla, hoy iniciando con lo que tú ya conoces en esta noche. Un sabor, un sabor, un día sabrosa. Estadio de Puebla, y en Ciudad de Puebla, hoy iniciando con lo que tú ya conoces en esta noche. Es que tiene un buen ritmo. Estadio de Puebla, y en Ciudad de Puebla, hoy iniciando con lo que tú ya conoces en esta noche. ¡Publa, y en Ciudad de Puebla! Ahora que se sube ayuda, el sonido del cancro, el presidente por supuesto. ¡Publa, y en Ciudad de Puebla, y en Ciudad de Puebla, hoy iniciando con lo que tú ya conoces en esta noche. ¡Publa, y en Ciudad de Puebla, 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 hoy colonia en la escondita, los de los Marilyn裡面 de Capella, 2 de los Derefitos 3D, ese le gelé de llorar, y quisiera salir, y quisiera salir, y en Ciudad de Puebla, que se le desea robar, un presidente por su gusto, quisiera respirar, y en Ciudad de Puebla, hasta el Chicago voorin loi, y que es zapater y que es zapater los dos amigos doyense en esta noche hoy es de la ratonera récord bienvenidos señores y nos suben de esta noche para el fin ese viejo asiluso vamos a su esposa para aquí todos los masilusistas vamos al cajete es de chamba vamos al cajete vamos al vete vamos al cajete vamos al cajete vamos al cajete vamos al cajete y nos suben de la ratonera récord ya comisitas vamos al cajete y ¡Gracias! 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 Presente, hoy es de la palita contemplada, toda la banda presente por supuesto. Oye, que sabor señores, con los temas saludos en esta noche. Estoy iniciando por supuesto con los temas que ustedes ya conocen con Madrid en esta noche. Ánimos señores y continuamos con la música por ahí, complaciendo a toda la gente del Facebook por ahí, la gente de Chicago, Illinois, la gente por supuesto de North Carolina en esta noche, la gente de Justo, Texas, compadrito, por supuesto. Ánimos señores, iniciamos y continuamos con la música en esta noche. Estos debatidos con esos compadrito, vamos a bailar sabroso. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Oye mujer, como dice, como dice, lo que has producido, como dice, lo que has producido, como dice, lo que has producido, como dice, como dice, lo que has producido, 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 Y no más, señores, una cumbisita cerrosa. Este es el marificado, por supuesto, va por mi esposa en esta noche. Siempre nos acompaña en los bailes, para toda la gente. Buenas mujeres y hermosas en esta noche. La música ha de sonido de llanto para ti, por supuesto. Hasta la unión americana. La música ha de sonido de llanto para ti, por supuesto. La música ha de sonido de llanto para ti, por supuesto. Hasta la unión americana. Y no más, señores, una cumbia, cumbia, cumbia. Oye mujer, yo solo quiero verte en mi vida Esta noche para toda la familia de San Luis Y esta chica de Illinois Decirte lo que siento Esta noche para Bram Hola gente, vamos a regresar Todas las 24 de tu vida, salimos con Padrito Ánimo señores Aquí llegamos los diapitos Esto se llama Único Bailador de esta noche Una para Bailador de esta noche señores Una conciencia sabrosa Hombre, hombre, hombre Vamos a regresar a cantar de Illinois A por el Peque y la Santa Hasta la 6 de junio Con el estilo y con el sabor Se prepara el bailador A la cancha con palito La rueda se va a formar Este estilo de la cumbia Todo el mundo va a bailar A la cancha con palito La rueda se va a formar Este estilo de la cumbia Todo el mundo va a bailar Con el estilo y con el sabor Esta noche en la presencia de Google Drive Cumbia, cumbia, cumbia La rueda se va a formar La rueda se va a bailar Comparados Por un támpago, chicos, compadritos Sabres, hombre, hombre Sat Davidson Con el какое mil Hola Rafael Gonzalo, bonito Monkiboy, jugues a bolsa, el señor Luis Muñoz, el saludo de Rafael Colonia. Se prepara el bailador, con estilo y con sabor, se prepara el bailador, a la casa con cumbia, todo el mundo va a bailar, a la casa con palitos, la rueda se va a formar. El estilo de la cumbia, todo el mundo va a bailar, con estilo y con sabor. Som, 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 som. Buena cumbia sin la sabrosa. ¡Gracias!